Hablar y ponerle palabras sigue siendo la manera, sigue siendo la forma de sanar, de avanzar y dejar testimonio es fundamental porque para mí siempre fue un refugio muy importante la literatura, siempre me gustó refugiarme en los libros y me parece que cuando encontramos otros testimonios nos podemos unir y refugiar en eso, porque muchas veces digo, a mí me encantaría poder hablar cara a cara con una de esas personas y no me da la vida, no doy abasto, entonces el libro es una forma también de decir, bueno, yo no te puedo dar una receta porque realmente no existe la receta, pero sí contarte cuál fue mi camino, cuál es mi camino y cuál es mi mirada respecto de la situación y tratar también de desmantelar un poco todas las ideas que hay con respecto, por ejemplo, a la justicia, nos mandan a la justicia como si la justicia fuera un lugar justo y en realidad es un océano muy difícil al que hay que meterse y al que tampoco tenemos obligación porque después el cuerpo lo vamos a poner nosotras, nuestra familia, nuestro contexto, entonces en ningún momento para mí es decir, esta es la forma, sino contar cuál fue mi proceso y quién pueda tomar algo de eso, no sólo la persona que haya atravesado una situación similar a la mía, sino las familias, los amigos y todos aquellos que están alrededor tratando de contener. Fue una propuesta que llegó más o menos un mes después del eco que hizo la denuncia, la denuncia pública en cuanto a la continuidad no tenía que ver con eso, sí la explosión a mí me sorprendió, yo siempre estuve muy enfocada en encontrar cuál era la manera de que esto no se farandulizara sino que se politizara, como la importancia de que la experiencia propia sirva como herramienta para la lucha colectiva y el libro va en ese camino, pero no es que lo tenía pensado como tampoco tenía pensado la locura de olla que se destapó, es fantástico que lo estemos hablando pero a su vez es muy doloroso saber que éramos tantas personas las que teníamos tanto para decir.